Hola a todos, chicos, no tengo ni idea de cómo explicarles lo que me acaba de pasar ahora, pero mis amigos y yo fuimos al cine a ver una película nueva sobre payasos. La película fue realmente genial e interesante, pero cuando terminó la película, yo me desmayé y bueno, me desperté en esta habitación. Todas las paredes son verdes y yo, bueno, no tengo ni idea de cómo salir de aquí. Todo lo que hay aquí soy yo y aquí hay una computadora portátil que sobresale, pero no sé si vale la pena tocarlo. Está bien, no tengo otra opción, de todos modos lo haré. Así que quizá haya una explicación de por qué estoy en esta sala. La computadora funciona, pero no hay nada aquí. Pero no pudieron poner esta computadora aquí, así como así. No puede ser, solo paredes. Vaya, chicos, pero esto yo no vi. Sí, hay una especie de memoria USB colgando aquí que dice ábreme y alguna risa siniestra. Bueno, intentemos. Lo más probable es que este USB explique por qué estoy aquí. Aquí hay algún tipo de archivo. ¡Hola, William Bruno! ¡Es el payaso A4! ¡Y tus amigos! ¡Os habéis convertido en rehenes de mis coloridas habitaciones! Cada pared de cada habitación se compone de 100 capas. Así que no es tan fácil salir. Tu tarea es completar todos mis desafíos. Y después de cada etapa completada con éxito, recibirá un elemento con el que puedes atravesar la pared y avanzar hacia la salida. Chicos, hay muchas de estas habitaciones de aquí. Y lo peor de todo es que son mis amigos. Y todo esto son los trucos del payaso A4. Lo más probable es que él simplemente estaba aburrido y por eso decidió jugar para que pudiéramos completar sus desafíos. ¡No, vamos a esperar aún más! Tu primer desafío, tu tarea es repetir perfectamente mi baile. Pero con cuidado, solo tienes 5 intentos. ¡Bueno, suerte! Bueno, él quiere que repita su baile. Bueno, aquí hay un archivo que dice baile. Vamos a ver qué hay ahí. Sí, ¿cómo lo voy a repetir? Yo no parezco una bailarina. Y solo tengo 5 intentos. Está bien, no tengo otra opción. De todos modos, así que ahora trataré de vencer a este payaso. Que probablemente me está mirando en este momento. ¡Oh, oh, 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 oh! No puede ser. Bueno, esto debería ser un poco más tarde. Quedan 4 intentos. Pero no puede ser. E incluso antes de ese salto hay que hacer esto como el payaso. Quedan 3 intentos. Si no puedo, lo más probable es que me quede aquí para siempre. ¡Horra, chicos! Lo hice bien a la tercera vez. Y ahora tengo que conseguir una herramienta para que me pueda ayudar a salir de aquí. ¡Ey, payaso, vamos! ¡Oh! Chicos, estas son tijeras. Según tengo entendido, las paredes están hechas de cartón. Y las tijeras son justo lo que necesitas para poder lidiar con el cartón. Bueno, payaso, yo me voy. ¡Maldición! Chicos, casi me rompo el brazo. Aquí hay un botón rojo que dice suscribirse. Ella está hecha de acero. No hay manera de que pueda ir más lejos si este botón está aquí. Pero sin ustedes no puedo hacer nada. Tú, pero tú puedes salvarme. Ayúdame a salir de esta habitación si tú logras quitar el botón rojo de suscribirse. ¿Y sabes cómo hacerlo? Debajo de este video hay un botón que dice suscribirse. ¡Es rojo! Sin esto no puedo ir más lejos porque es muy fuerte. Y yo creo que no seré capaz de poder atravesar este muro. Pero tú, si en este momento haces clic en el botón suscribirse y te conviertes en mi suscriptor. Entonces cambiará de color a gris y puedo atravesarlo fácilmente. Ahora me balancearé y en el momento en el que presione este botón ya deberá estar gris. Y entonces... ¡Funcionó! Este botón ahora es gris. Pero no puedo pincharlo con unas tijeras. Es un poco feo. Chicos, el botón me encanta un montón porque significa que se han unido a nuestra familia ahora. Así que me lo llevaré conmigo. Y la pared la pasaré ahora mismo. Así. Así. Para poder subir a otra habitación necesito un agujero de este tamaño. Por lo tanto, nos moveremos a lo largo de tal trayectoria. Mira, resulta directo cortar este círculo. A primera vista, puede parecerles que esto es algo muy simple. Y podrías hacerlo en un minuto con este muro, pero solo parece. Este payaso está loco. Y de hecho, hizo una pared aquí con 100 capas del mismo color. Aquí, como puedes ver, el color es verde y el color verde es el más fuerte. Pero mira cuántas capas de cartomé de aquí. Y así. Chicos, ahí está la siguiente habitación. Hacer un agujero en esta habitación fue muy difícil. Y ¿sabes qué es lo peor? Que esto solo es el comienzo. Y ya tengo miedo de imaginar lo que me espera a continuación. Y por cierto, la habitación del lado es azul. Mira, mira. Mira, ¿ves? Necesito hacer un agujero más grande para poder llegar ahí. ¡William Bruno! ¡Eres tú! Tienes una habitación verde. ¿Dónde estamos de todos modos? Zafi, ¿cómo llegaste ahí? Yo estaba durmiendo aquí. Alguien me golpeó y me levanté. Eso es todo. Sí, yo golpeé el muro para poder llegar a la siguiente habitación. ¿Qué habitación? Aquí hay muchos de ellos. Mira, yo no sé cuántas habitaciones hay aquí. Pero yo sé una cosa. Todo esto son los trucos del payaso A4. Fue el que nos encerró aquí. Bien, vente para mi cuarto, supongo. ¿Así? Hola, Zafik. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Cuando me desperté, encontré una computadora portátil y una memoria USB en mi habitación. En ella, el payaso A4 escribió un mensaje para nosotros. Hubo un desafío y después de que lo terminé, me dio un instrumento. Y son las tijeras que me ayudaron a entrar a tu habitación. Entonces, aquí debe haber herramientas para entrar a otra habitación. Aquí hay una memoria USB. ¿Qué es una USB? Entonces, en esta unidad USB, probablemente hay un nuevo desafío del payaso. Necesitamos conectarlo a la computadora. Vamos. Entonces, esta ya no necesitamos más, pero esta la necesitamos ahora. Bueno, William Bruno, conseguiste pasar mi primer desafío y entrar a la siguiente habitación. Incluso lograste salvar a tu amigo, por lo que estoy terriblemente descontento. Muy bien, pasamos al siguiente desafío. Ahora sois dos, pero las tareas son cada vez más difíciles. Frente a ti hay cuatro tazas. Dos vacías y dos con cepillos de dientes. Y también ves gorras con viseras duras. Tu tarea es transferir los cepillos de dientes de una taza a otra usando las viseras de la tapa. Quien complete esta tarea más rápido recibirá una buena herramienta de mí para atravesar las paredes y seguir adelante. Y los que lleguen tarde serán castigados. ¿Cómo lo hace? Realmente es una especie de payaso mágico. Como él dijo, debes de completar este desafío. Escucha, creo que podemos manejar el desafío. El problema es que uno de nosotros será castigado. Bien, vamos a ver quién se lo lleva. Y si el castigo es quedarse en esta habitación para siempre. De todos modos no tenemos salida. Tenemos que salir de aquí de todas formas. Bien, estos cepillos son los que tengo que poner en este vaso. Y tú tienes que poner estos cepillos en este. Entonces, decidamos quién comenzará esta ronda primero. ¡Uno, dos, tres! ¡Pum! ¡Cortado! Resulta que soy el primero en comenzar. Ahora mismo lo necesitas levantar. Chicos, no puedo creer que lo puedo hacer. ¡Ay, no puede ser! Casi puse el cepillo en mi vaso. Pero en el último intento todo se rompió. Bueno, ahora es tu turno, Zafik. Chicos, lo principal es concentrarse. No sé si puedo conseguir dos a la vez. Bien, lo principal es que tengamos mucho cuidado. Porque entre más hablo, más se tambaleas. Zafik casi ha terminado su reto. Solo los cepillos se tambalean. Bájalos con cuidado. ¡Sí, Zafik! ¡Dame cinco! Solo resulta que perdí y recibiré un castigo. ¿Pero qué va a pasar, payaso? Hemos completado tu desafío. ¿Dónde están nuestras herramientas y nuestro castigo? ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! Parece que este es el castigo. ¡Ah! ¡Qué loco! Me echó harina, Zafik. ¿Aquí está la herramienta? Escucha, este instrumento es mejor que el que yo tenía. Lo más probable es que llamo rápido ahí. Así que atravieses así en capas de cartón azul. ¡No puede ser! ¡Zafik trabaja muy bien con esa herramienta! ¡Claro! ¡Yo trabajé en una carpintería un año! Zafik, parece que no hay solo cartón. ¡Esto es una espuma! ¡No puede ser! Zafik, ¿qué tan duro es en esta pared? ¡Lo vamos a comprobar! ¡Zafik, ten cuidado! ¡Atravesé la pared! Chicos, hay otra habitación ahí. ¡Con cuidado! ¡Ay, no puede ser! ¡Olvida la computadora! Esta es exactamente la misma habitación, solo con otro color. Solo que se me olvidó qué color es este. Chicos, ¿y ustedes recuerdan qué color es este? Asegúrate de responder en los comentarios de qué color es esta habitación. Por cierto, aquí hay una nueva memoria USB. Bueno, ¿qué? ¡Continuamos! Entonces, una memoria USB azul. A ver qué nos tiene preparado el payaso. Bueno, encontraste la memoria USB en la nueva habitación. ¿Sabes cuántos de estas habitaciones hay? ¿Cuántos de ellos hay? Yo no sé, pero parece que son más de tres. Entonces, un nuevo desafío. En él tendrás que demostrar todas las habilidades de tu atención. Frente a ti hay un hueco de hielo. Y en el hielo escondí las payasas del Lego. Tu tarea es encontrar dos piezas Lego del mismo tamaño y color en solo un minuto. Quien pueda hacerlo más rápido obtendrá una herramienta adecuada de mí para atravesar la pared y seguir adelante. Y el que falle será echado a perder. ¡Achí! ¡Está sucio! Escucha, yo no sé con qué más me van a ensuciar, pero definitivamente ya no puede ser peor. Así que vamos a empezar con estos cubos. Tenemos dos martillos con los que romperemos nuestros cubos que hemos encontrado. Pero lo principal es encontrar las piezas del Lego idénticas. Yo ya lo encontré. Oh, gané. ¿Cómo que ganaste? Muéstrame qué partes tienes ahí. Ah, son diferentes. Aquí tengo un cubo amarillo. Aquí tengo cubos amarillos. Claro que empecé. Necesito salir de aquí lo más rápido posible. Bien, yo empezaré a buscar aquí. No puede ser. Es un cubo muy grueso. Y este es un cubo muy plano. ¡Joder! ¿Dónde están los que son muy iguales? Mis manos están frías. Chicos, date prisa. Hay muchos cubos amarillos, pero son diferentes. No puede ser que frío. Si tan solo el payaso hiciera sus propios desafíos. Así, 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 así. Chicos, creo que lo encontré. Entonces algunos de ellos necesitan ser liberados. Uno, dos. Chicos, miren. Dos cubos amarillos idénticos. Zapping, mira lo que yo encontré. Entonces, ¿ganaste algo? Pues resulta que sí. Esta es nuestra victoria en común. Bueno, sí. Estamos en algo ganador. Dios mío, ¿cómo estás después de eso? ¿Qué tipo de lima es este? Mira, parece que eran huevos. Y aquí está nuestra nueva herramienta. Entonces, Zapping, vete. Me pregunto de qué está hecha la pared. Escucha, es demasiado duro. Aparentemente una piedra. Entonces el hacha no es una herramienta tan genial. ¿Esto es madera? Sí, aquí hay algo muy duro. Bueno, entonces el hacha sí nos sirve ahora. Pero todavía queda un poco. Escucha, casi hago un agujero aquí. Es cierto que es poco probable que pasemos por aquí. Pero lo principal es que estamos avanzando. Zapping, ¿sabes de qué color es la habitación de al lado? ¿Cuál? Que los suscriptores sean los primeros en ver. Hay una habitación roja. Es como si estuviéramos abriendo una caja fuerte aquí. Parece que hay mucho oro ahí. El payaso A4 preparó todo bien. Maldita sea. La libertad vale más que cualquier dinero. Así que podemos decir que ya ganamos. No puede ser. Se atascó el hacha. Estarás ahí mucho tiempo. Mi herramienta está atascada. Ya casi termino, Zapping. Podemos avanzar juntos. No puede ser, Zapping. No lo vas a creer. Vamos allá y te mostraré. Lo principal es pasar con cuidado por el agujero. Todo está afilado ahí. Aguanta, pero ten mucho cuidado. Mira, Zapping. ¿Qué hacéis aquí? Alina, levántate. Alina, ¿estás viva? Chicos, ¿saben? Ella todavía no sabe lo que está pasando aquí. ¿Quién eres? William Bruno y Zapping 1, 2, 3, 4. ¿Quién más puede ser? ¿Dónde estamos? En general, terminamos en alguna habitación. El tuyo es rojo. El mío era azul. Y la mía era verde. En general, el payaso A4 nos ha encadenado aquí. Tenemos que abrir los caminos a través de ella. Si es posible que haya más de mil de ellas. Payaso A4 otra vez. Pero lo encerramos. Bueno, eso es lo que hay, maldita sea. General, hay una forma de salir de aquí. En cada habitación e incluso en la tuya. Hay memorias USB de este tipo. Aquí en esta habitación se encuentra justo arriba del agujero que hicimos. También dejó un mensaje aquí al payaso. Dice que esta habitación es interminable. Pero realmente espero que esta vez esté mintiendo. Bien, veamos qué escribió aquí para nosotros del payaso. Vamos. Algo me relajé por completo. Incluso lograste encontrar al último participante de mi desafío. Bueno, nada. Ja, 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 ja. Ahora te pediré un desafío que definitivamente no podrás manejar. Hay tres bolas frente a ti. Pero no son fáciles. Ya que cada uno de ellos contiene cuatro capas. El último es el agua. Debo usar un cuchillo de oficina para cortar las capas y dejar solo una bola de agua. El que haga frente a la tarea más rápido y con mayor precisión que nadie recibirá la próxima herramienta mía para ir más allá. Y el resto, bueno, como siempre, solo hay un ganador. Ja, 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 ja. ¿Qué pasará ahí? Escucha, bueno, puedo adivinar lo que habrá ahí, pero es mejor no pensar en ello. No quiero jugar a esos juegos. Además, no quiero hacer nada. No tenemos elección, Alin. Tenemos una salida. Completar estos desafíos y romper las paredes. Chicos, bueno, vamos a trabajar. Trabajemos en equipo. Por supuesto, será difícil para dos de nosotros, pero uno de los tres definitivamente obtendrá una herramienta y podrá liberar a los demás. Bueno, vamos a empezar. Chicos, dejen de hablar. Tenemos que empezar ya. No puede ser. Chicos, no lo logré en el primer intento. Se ha superado la primera capa. Entonces, ahora yo... Oh, corté dos capas. Me queda una capa. Bien, chicos, con mucho cuidado. ¡Opa! ¿Opa? ¡Qué cuidadoso! Te sale muy bien. Vamos, 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 vamos. Hice un pequeño agujero. Venga, un momento. ¡Oh! ¡Sí! Chicos, funcionó. Tengo el cuarto globo que solo tiene agua adentro. Yo también debería tener éxito. ¡Oh! ¡Bruno, maldita, se la hemos ganado! ¿Estás seguro de que tienes la última? ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! El mío también se rompió. ¿Esto significa que perdió o algo así? Yo no entiendo cómo funciona esto, pero parece que sí. Pero tendremos una herramienta nueva. Oye, payaso, ¿dónde está mi herramienta? Parece que el payaso nos engañó. Por eso... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Ah! ¿Esto es basura o qué? ¡Ay! ¿O son algunas plumas? ¡Ah! Parece que el payaso ha cumplido su palabra. ¿Dónde está mi instrumento? ¡Ah, mira! La herramienta. ¡No puede ser! ¿Qué herramienta me dio? ¡Es un pico entero! ¡Bien, vamos! ¡Rompamos todo ese muro ya! ¡Necesitamos salir de aquí urgentemente! ¿Pero qué tipo de pared es la que nos espera si me dieron un pico? ¡Oye, payaso! ¡Nos vamos! ¡Sólo ten cuidado! ¡Ele hizo un hoyo! Escucha, bueno, tenemos pocas posibilidades de salir. Hay toda una pared de ladrillos detrás de la capa roja. ¡Ah! ¡Es una pared de ladrillos! ¡No es ladrillo! ¡Es concreto! Así. Bueno, entonces quitemos esta capa roja. Y vamos a trabajar con este ladrillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Por qué el payaso no podía quedarse sentado en casa? Así que inventó estos desafíos. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! Y hay algún tipo de agujero, pero no entiendo. ¿Qué hay ahí? ¿Una habitación negra? No se ve nada en absoluto. ¡Oh, miren! ¿A dónde miramos? Bueno, chicos, no de ustedes. Tápense los ojos. Suscriptores, echen un vistazo. Y hay un pequeño agujero aquí. Si fuéramos de este tamaño, ya estaríamos ahí. Bien, vamos a jugar a la pelota. No, no vamos a jugar con esto. No lo toquemos. ¿Lo quieres romper para que después estemos todos en agua? Zappi, detente ya. ¿Y si hay otra capa y de repente William Bruno mintió? Zappi, Zappi. Mira, mira, mira. Hay un agujero grande ya. Zappi. ¡Oh, no me jodas! Zappi. 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 Chicos, mientras estaban hablando ahí, ya casi rompo toda la pared. Zappi. Oh, miren cómo toda la pared se está cayendo. ¡Opa! Oh, ahí parece que hay más cartón. Bueno, ya sé trabajar con el cartón. Zappi. Zappi. Esta es una habitación azul No, esta es una habitación celeste La azul ya pasó Arishnev También pensé que Arishnev podría estar ahí Pero yo soy la última invitada Bueno, hagamos un agujero y salgamos ¿Quién sabe lo que piensa este payaso? Está bien, sostén el ladrillo Vamos ¡Payaso! Voy hacia ti Oye, ¿escuchas mejor? Ah, bueno ¡Vamos! ¡Opa! ¡Tenlo! Entonces, te olvidas de ella cada vez Vamos, vamos, te agarro Listo Chicos, hay un USB aquí Y un emoticón amenazante Que dice morirán Pero es solo un payaso ¿Qué nos puede hacer? Eso dijeron la última vez Y miren lo que nos ha hecho Estamos encerrados ¡Él puede hacernos cualquier cosa! Bien, entonces andémonos a ver el video Vamos Así que, ¿qué nos tiene preparado este payaso? Ah, olvídate de todos los desafíos que hubo antes Ahora, jugaremos de verdad Entonces, tu próxima tarea es resolver la frase en la que pensé ahora Habrá tres intentos en total Así que, escucha la frase ¿Qué hacen este caso, eh? Es posible que esté en algún idioma griego antiguo ¿Crees que el payaso es griego? No parece tan viejo Entonces, en americano Chicos, sugiero que cada uno diga lo que piensa Solo tenemos tres intentos Yo creo que aquí al WhatsApp está en algún idioma Están acabados Lo que está escrito en la pared Rayos, menos un intento Sería muy fácil que escriba la contraseña justo en la pared Esto es lógico Oye payaso, aquí al WhatsApp significa habitación celeste Rayos, nos queda un intento No nos decepciones, Alina Stag-u-em 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 Chicos, es simple Solo léanlo al revés Dale me gusta Payaso Dale me gusta Así es Alina, dame cinco Bien, ganamos ¡Hurra! Creo que gracias a los suscriptores lo adivinamos Gracias suscriptor, porque fuiste muy ingenioso ahora Campaña payaso se olvidó del castigo Al parecer nos bajamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah no! ¿Esto es leche? ¡Oh! ¡Es pescado! Esto es pescado con mayonesa Si fuera año nuevo tal vez estaría bien Pero no es el momento para esto Ya no puede ser peor Aunque es muy malo que tengo todo el pelo con mayonesa ¿Y dónde está el instrumento de este panqueque? Alina, te dieron un instrumento Chicos, no sé dónde está el instrumento Pero también me golpeé ¡Wow! Miren esto, es enorme ¿Puedes utilizar ese instrumento? Es como un tanque si lo comparamos contigo No es muy fácil hacerlo en el cartón Pero no puedo Bueno, vamos, ábrelo por él ¡Hay más cartón! Vamos, yo aguanto para poder romper la pared ¡Oh! Odio a este payaso Porque siempre nos hace cosas desagradables ¡Lo odio! ¡Opa! Aparentemente son 100 capas de cables Esto es lo que me molesta ¡Vamos, vamos! ¡Casi está listo! ¡Opa! Aquí va uno ¡Faltan 99! Chicos, ¿qué pasa si hay electricidad? Entonces te agarras de las asas ¡Son de goma! Si tuvieran energía adentro sería... ¿Eh? Sería peor ahora ¡Vamos, Aline! ¡Creemos de ti! Gracias por creer en mí Pero eso no ayuda Chicos, si ustedes también odian a ese payaso Entonces denle me gusta a este video Sabes, me parece que a los suscriptores les gusta este payaso Porque nos meten en distintas situaciones De las que es muy interesante salir Chicos, ya casi termino ¡El último cable! ¡Opa! ¿Hay otra habitación ahí? Al parecer sí Ahora vamos a destrozar este muro ¡Ya casi termino! ¡Ha turbido! Chicos, voy a ir primero Puede ser peligroso Creo que es el miembro más valiente de nuestro equipo Zafi, eres el siguiente Puede ser peligroso ¡Opa! ¡Opa! Bueno, ¿qué? ¡Vamos, chicos! ¿Aquí yo no me voy a saber? ¡Exacto! Entonces, ¿vemos qué hay aquí o lo hacemos nosotros solos? Miremos de una vez Sin más preámbulos Pasemos a la siguiente tarea Ahora, tu tarea es moler todo el lápiz con un talador Y una sacapuntas El que lo haga más rápido, gana Bueno, parece que todo está entendido Tomamos esto y empezamos el desafío Entonces, bueno, todo parece ser simple Empecemos ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Casi, casi! ¿Ya? ¡Ganó Zafi! ¡Resulta que tú y yo, Alina, perdimos! Bueno, payaso Estamos listos para ser castigados ¡No, estoy lista! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Se te cayó el sombrero! ¡Felicitaciones! ¡Eso frío! También te abrazaría, pero está sucio Todo el castigo ¡Agua blanca! ¡Es leche! ¡Es leche, Zafi! ¡Qué desagradable cuando está sobre ti! ¿Y dónde está el instrumento que debería estar? ¡Bien hecho, chicos! ¿Qué es esto, el payaso? ¡Chicos, apareció solo! Y ahora, palma todas las paredes La pared que será más blanda De todas Y ahí está Su salvación Bueno, está bien Probemos entonces Toquemos todas las paredes ¿Lo sientes también? Sí ¿Qué es lo que sienten ahí? Toca esta pared, Alina Como el trasero de Zafi Yo me pregunto ¿Qué hay detrás de ese cartón? Espero que la salida Tal vez sea otra habitación Chicos Hay más cartón adelante Hay un bolígrafo Chicos, ¿hay alguna salida o algo así? Ahora, hagan una buena puerta Grande, para que todos puedan pasar ¿Y si no abrimos esa puerta? Chicos, bueno, esto es una puerta Está hecha para ser abierta Espera, espera, espera Chicos, otra vez Este es el plan del payaso Hay una trampa No abriremos ¿Qué trampas? Así que nos cruzimos Pues todo A veces No entiendo Cómo escriben estos libros ¿Por qué el autor decidió escribir Todas las letras al revés? También es muy difícil Entender así la información De acuerdo Después leeré Alina, hola Bruno, ¿qué es esto? ¿Por qué compraste Tantas bombas de baño? Eso debió haber salido Demasiado caro Alina Yo no pedí ninguna De estas cosas Hay una maleta llena de esto ¿Y por qué el repartidor Nos lo trajo? No le quites nada más A ese mensajero ¿De acuerdo? Porque constantemente Nos trae algún tipo de bromas Que luego resulta que son muy malos Para nosotros Tendremos que luchar contra todos De todos modos Quiero decir Spider-Man nos ayudará a lidiar con estos villanos En todo caso Y si en realidad es El hombre araña malo ¿Venom? Sí Entonces Alina Podemos solo usar las bombas de baño Bueno, si no quieres meterte al baño Solo dilo Bueno, entonces yo entraré solo Para que todo salga bien Debes entrar completamente vestido al baño Y solo entonces tirar la bomba El vendedor me dijo Que eso no es necesario Así que Oh, entiendo Solo querías lavarte Lo hubieras dicho Eres un pesado Y ese vendedor también te dijo Que yo pedí esas bombas de baño Pero yo no hice eso Por lo que no debemos confiar En ese vendedor en absoluto Sí, probablemente lo olvidaste Como siempre Entonces Alina Entraré completamente En esta agua caliente Wow Es la primera vez Que este baño está tan caliente Que lo contrario Siempre está frío Bruno, ¿qué bomba vamos a lanzar primero? ¿Qué quieres decir con qué cual vamos a tirar? Tenemos muchas bombas Así que tiremos todo de una vez ¿Estás segura de que quieres lanzarlas todas a la vez? Tal vez era mejor una por una Nunca había estado tan seguro Alina Oye Spiderman Salta aquí también Escucha Alina No pasa nada Absolutamente nada Bueno, qué bueno que no pasó nada Anda, sal Vamos a dormir Oh Alina Alina, algo ha comenzado Alina Spiderman comenzó a disolverse Mira Oh, oh, oh Parece que ahora va a haber una aventura Alina Pero esta vez de alguna manera sucederá algo especial Aquí el agua está muy caliente Ah Oh Oh, oh, oh ¿Por qué? El agua es roja Oh, oh, oh Bueno, mira Toda el agua se ha teñido del color de Spiderman ¿Crees que solo vendrá el hombre araña? En general, por supuesto Me gustaría que todos vinieran Ya que tiramos las bombas de todos los monstruos Pero si solo viene Spiderman Al menos nos tomaremos una foto Bueno, está bien Si crees que en verdad vendrá el hombre araña Entonces, ¿dónde está? Debería estar aquí, como de costumbre Ah, quizás no esté en la sala grande Vamos a comprobar No estoy segura de que solo esté el hombre araña Hola Spiderman Tú, tú eres ¿Dónde estás? Aquí no está Oh, no sabes lo que hay aquí Mejor no mirarlo Spiderman Ole Spiderman Oye, Alina Me parece que las bombas de baño que nos dieron Eran falsas Oye, claro que funcionó ¿No viste todas las burbujas que salieron? Todas las bombas de baño burbujean Así, hay que seguir buscando No, Alina No hay nadie Mejor vaciemos el baño Y eso es todo Vamos a grabar un video genial Pues vacíala Ahora yo lavaré este baño Alina Mira que sombra tan aterradora Tiene agua enorme en la mano Me está mirando directamente a mí Alina, mira Aquí está su nariz Bruno, voy a comerte ¿A quién le tienes miedo? Eres muy gracioso, Bruno Yo pensé que las bombas realmente empezaron a funcionar Así que vamos a acabar con esto Eres un miedoso, Bruno Entonces vamos a vaciar el agua ¿Qué haces, Alina? Ay, ay Vamos, vamos, vamos Alina Ahora iré a cambiarme y continuamos ¿A dónde vas? No quiero quedarme sola Está bien, esperaré ¿Dónde está Bruno? Alina, aquí estoy Me he cambiado Vamos, huyamos Espera Si Burgis está aquí Y usamos su bomba de baño Entonces todos los demás que usamos también están aquí Yo espero que Spider-Man ya esté aquí en nuestro estudio No es el ombra araña Es Paggy Waggy Parece que Eloy está más enojado que de costumbre Vienes a nosotros, Alina ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos Es todo, Alina Vamos Espera Si Burgis Waggy está ahí Entonces puede que haya alguien más por alguna parte Está bien Quizá no vaciamos completamente el baño Debimos vaciarla más rápido Teníamos la oportunidad Oh, oh Tres gatos Gatos Iris Gatos Tres Gatos Oh, Alina Estos gatos nos acaban de poner una trampa Escucha Vamos al otro lado Vamos al otro lado, ¿de acuerdo? Sí, vámonos Vámonos Ah, sí Ah, es la luna Niños trámite Niños trámite Apagaré la luz para que puedas irte a la cama No tienes a donde correr absolutamente Estás atrasado Oh, no El botón rojo se ponga gris No nos res volaremos con ellas Oye Bruno, otra vez te estás perdiendo Vámonos Cobre la puerta Vamos, vamos, vamos Más, más Ah, sí Es todo Ahora nadie pasará por aquí Tenemos que esperar hasta la mañana Porque en el amanecer Todos los monstruos desaparecen Escucha ¿Tienes alguna idea de cómo? Escucha Ahora sí tengo una idea Todavía tengo el número del vendedor de varias cosas Para desaparecer monstruos o aparecer monstruos Pero tengo el número Porque me dejó una tarjeta de presentación Ahora lo llamaré ¿Me llamaron ustedes? ¿Qué querían? Sí, yo lo llamé ¿Cómo? Ahora ¿Cómo llegó tan rápido? Lo acabo de marcar y está aquí ¿Y qué pasó con su cara? Oh, debe haberme confundido con mi hermano Ahora está descansando en las islas Sí, pero... Sí, sí, sí Vamos, ahora se acerca una catástrofe Por cierto, un montón de monstruosa Van a venir pronto Y hemos visto tres Entonces, el problema aquí Es que Alina y yo Tiramos todas las bombas al baño Que Alina trajo al estudio Y esta fue su idea No, no, eso no es cierto Yo creo que Bruno los pidió Vendedor, se lo prometo Bruno, eso es tuyo Recibí un pedido de muchas bombas Sé cómo ayudarlo con esto Esto, esto, esto yo no lo pedí Está mintiendo Simplemente envía una orden Y espera que pare Probablemente otra vez Lo olvidaste todo Pero ya, ¿qué importa? Ya está hecho Bien ¿Y ahora cómo deshacerse de los monstruos Que llegaron al estudio, vendedor? Tienes que vaciar La tina que contiene Estas bombas Y... Eso es todo Tan fácil Siempre hacemos esto Entonces, vamos a hacerlo Es sencillo No es tan fácil Llegar al baño con bombas Porque habrá muchos monstruos Esta será la visión más difícil de su vida Sí, él está mintiendo Podemos hacerlo, Lina Lo haremos juntos Siempre lo hacemos bien, Bruno ¿Entiendes? ¿Dónde está el vendedor? ¿Verdad? Ah, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Él pudo pasar por nuestra puerta Sin ningún tipo de problema Por eso es peligroso que nos quedemos aquí Vamos a armarnos Y vamos al baño Bueno, yo cojo la red Y tú la cuerda Luego te explicaré por qué ¿Ves eso? Claro que lo veo Yo también estoy aquí ¿Qué está haciendo ese gato con la abuela, Granny? ¡Meow, abuela! ¡No, paso atrás! ¡Te odio! ¡Hueles mal! ¡Me voy a llorar! ¡No, consigue, mi abuela! Abuela, ¿dónde entras? ¡Dónde está entrando, Corrice! Escucha, mientras ella va detrás del gato Tenemos tiempo para correr por la habitación más grande Vamos, 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 Dalina Ven aquí, vamos ¡Vamos! Chicos, por cierto Cuando vi ese gato con la abuela Me acordé de nuestra mascota Nuestro gato Barsi Chicos, ¿ustedes tienen mascotas? Si es así, entonces escríbanos en los comentarios Cómo se llama su mascota La nuestra se llama Barsi Si era tu Barsi Yo tenía un Morsi Vamos, salgamos, salgamos Oh, chicos Me alegro de conocerlos Porque te quería ver Vuestra nueva superpotencia ¡Sonic! Hola, Sonic Se ve algo malvado Y parece que tiene una nueva habilidad Prepárate Esto sí es un problema ¿Cómo vamos a defendernos? Escucha, tengo un plan Bueno, ven aquí ¿Qué tal vez es más pequeña? Oye, Sonic Atrapé tu torbellino justo en mi red ¿Qué te parece mi poder? Creo que está un poco molesto Pero, ¿existe la posibilidad de pasar junto a él? No, ese fue mi truco favorito Oye, mira, está triste Escucha Escucha, mientras él está triste Vamos A salir de aquí a otro lugar Vamos, vamos, vamos Estamos tan tristes Este es el verdadero hombre araña Y el heladero Y el heladero también Parece que están teniendo algún tipo de pelea ¡Hombre araña! ¡Te odio! ¡Me enojaste la última vez con Bruno! Yo no le ayudé con ninguna broma Soy un héroe ¡Mentiroso patético! El hombre araña lo está esquivando muy bien ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Te tengo! ¡No huy a Spiderman! Y me voy a comer mi delicioso helado de vainilla ¡Helado delicioso! Parece que Spiderman se congeló Vamos a ayudarlo Él en serio está congelado Oh no, ¿cómo te ayudamos hombre araña? Hay un antídoto ¿Dónde se fue el heladero? Te ayudaremos ahora hombre araña Ya regresamos, pase rápido Bueno, ¿y cuál es nuestro plan? Un plan trampolina Ahora nos colaremos silenciosamente en esta habitación Y tomaremos la poción Él es tonto Ay Jeff Jeff La caja siempre ha estado ahí Manténlo ahí Aquí está la poción Alina, ¿por qué saliste de la caja? Oh no Oh no La caja de cobre vida Tenemos que desactivarla Alina, entonces el plan B ¿Cuál es el plan B? Lanza la cuerda a la cámara Jeff Jeff está conectado Jeff Alina, vamos No tardará Vamos, vamos Hombre araña Necesitamos darle urgentemente la poción a Spiderman Hombre araña Toma esto Vamos, vamos Ponle la gota directamente ahí Ponlo así Vamos Y Hombre araña Jeff nos está persiguiendo Spider-Man, ayúdanos No soy Wim, Spider-Man Soy Spider-Man X-Men Parece que ahora tenemos una situación curiosa Nos engañaron Vamos, corramos Ah Bruno ¿Qué vamos a hacer? Perdónes Vamos Mira No creo que funcione esto en absoluto Pero por si acaso Vamos a dejarlo ahí Vamos, corre Ah Ah Entra aquí Ah Oh Vamos a vaciar la bañera Y entonces todo habrá terminado Y venceremos a esos monstruos Por supuesto para esto Mueve esto Vamos, vamos Bueno Parece Parece que todo sale bien Mira Todo el agua se va Se va el alcantarillado Y es donde debe estar Bueno Parece que es todo Vamos a mirar Cómo está nuestro estudio limpio Y libre de monstruos Estoy tan feliz De que finalmente Terminamos con esos monstruos Yo los tenía hasta aquí Oh Esto fue una aventura Escucha, Lina Nunca he visto tantos monstruos Al mismo tiempo Eso es cierto Oh, Dios mío ¿Qué están haciendo aquí? Oh, Dios mío ¿Por qué? Estamos todos juntos ¿Qué vamos a hacer? No tenemos un plan Alina Mira cuántos de ellos hay Sí, ya veo Ya veo Todos vinieron por nosotros Alina Estamos atrapados Oye, Bruno No hay nadie aquí ¿Cómo que no hay nadie? Hay muchos monstruos aquí No hay nadie? No hay nadie Te lo digo en serio Ya suéltame o me vas a ahorcar ¿Y dónde están todos? No lo sé, Bruno Pero parece que funcionó ¿Qué funcionó? No lo sé Pero algo funcionó Ah, creo que sé que fue lo que funcionó Eso Es todo Creo que funcionó Chicos Ah, están aquí Vendedor Usted fue el que hizo todo esto Gracias, gracias Sí Encontré Esta droga antimonstruo Por cierto No es barato Les costará un centavo bonito Bruno Por cierto Para ti Tengo un check Es el recibo de esta poción Y la cantidad es muy grande Alina, mira Parece que cada gota se paga por separado Esto es demasiado, Bruno No tuvimos suerte Ah, es mucho Dinero Está bien Lo arreglaremos de alguna manera Tal vez un préstamo ¿Y por qué no llegaste antes? Había demasiados monstruos aquí Podías haber llegado mucho antes Un poco más Y ya no estaríamos aquí Eso es seguro Esta herramienta se utiliza en situaciones especiales pilogrosas